¿Y si una estrella adoptara a Merlina? ¡Da cuando en paz a acosadores! ¡Unas palabras para los espectadores! ¡Amanda, espera! Apenas me escapé de ellos. ¡Ah! ¿Quién te ató? Soy el director de un orfanato. Esto pasa a menudo. Estoy casi acostumbrado. Buena suerte desatándolo. Oh, ¿así que eres Amanda? ¿Puedo sacarme una foto contigo? ¡Claro! Oye, debería estar sufriendo no tomando fotos. Debo interrumpir su diversión. ¡Ah! ¡Och! ¿Estás bien? Estoy bien. Mira qué lindos son nuestros niños. ¿Están aquí para adoptarnos? Una palabra más y están acabados. Los dientes, culpa nuestra. Dedos, competidores eliminados. Abraza a tu nueva mamá. Ah, adiós, señor Scott. Finalmente me deshicié de la traviesa matona. Y así comenzó la vida de Merlina como hija de una superestrella. Estoy harta de la popularidad. Oh, mira la cara que adorna la biopublicitaria. Oh, no, qué vergüenza. ¿Me das tu autógrafo? ¿Qué lápiz labial usas? Estoy harta. ¡Auch, me mordió! Sus caras felices me molestan. Lo principal es que nadie debería saber dónde estudio. Es ella. Merlina, ¿veriste tu nueva universidad? Ups, no tuvimos suerte. ¿Cuál es tu tono favorito de negro? El más oscuro. ¿Te gustaría ser popular como yo? ¿Qué elegirías? ¿Hacer streaming, cantar o actuar? Escribe en los comentarios. ¿Cuál es el secreto de la sobriedad de tu piel? Usa aceite de manos con extracto de veneno de serpiente. ¡Mueve los dedos o llegaremos tarde! ¡Ah, estoy corriendo! Al menos no dejan entrar extraños de aquí. Es raro. Huele a alguien fuerte y molesto. Merlina, ¿cuánto tiempo sin verte? Solía trabajar en el orfanato donde vivías. ¿Me recuerdas? Soy tu mayor admirador. ¿Ves? Tengo seis de estas. Fírmalo. Es el día más feliz de mi vida. Debo resolver el problema de inmediato. No puedo estudiar si voy a ser acosada por fanáticos. Tenemos que asegurarnos de que no me reconozcan. ¿Un cambio de imagen? Yo me encargo. Va a ser algo drástico. Huele a ese agradableador de las cosas brillantes. ¡Achú! Esa alergia a los colores. Hagámoslo, amiguito. Déjalo en manos de un profesional. Estos casilleros son más difíciles de abrir en las cajas fuertes. ¡Finalmente! Aquí está todo lo que Merlina odia. Justo lo que necesitamos. Oh, no puedo creerlo. Pero tengo que hacerlo. Me siento peor que nunca. Sonríe. Asqueroso. Bueno, tendré que aguantarlo. ¿Eres Merlina Adams? ¿Puedo tomar una foto? ¿Estás bromeando? Solo una selfie. Pero, oh, está bien. ¡Auch! Casi se me rompe una uña. Oye, mira por dónde caminas. Lo siento. ¿A dónde vas? Déjame pasar. Vas a llegar tarde. ¿Hace algún problema? Tenemos que irnos. Estos son problemas, Rosita. Oh, ¿eres fan de Merlina? ¿Soy yo? No hay forma de que haya servista de rosa. Arreglemos esto con nuestros puños. Piedra, papel o tijera. ¡Ah, eso duele! Son técnicas prohibidas. Estás noqueado. ¿Dedos? Solo yo me atrevo a torturar a mi amigo. Tendré que usar la violencia. Oh, me rindo. Esto sí que es contenido. No puedes verme. Rompiste las reglas de la universidad. Señor Scott, ¿ya me intimidó? Este comportamiento es imperdonable. Es todo. Llamaré a tus padres. Brilla como estrella en la melodía del cielo. Oh, ¿hola? Señora Hampton, a la universidad de inmediato. Voy enseguida. Tu luz es única. No lo olvides, bebé. Espero que no esté nada grave. Ouch. Amigo, por el otro lado. Esa no es forma de resolver una discusión. Qué bueno verte. El problema es que tu hija ha vuelto sus viejos trucos. La estimó a un estudiante, lo tiró a la basura y lo golpeó. Pero la minuva de tormenta no puede hacer eso. Entonces mira esto. Qué incómodo. Vaya, mala foto. Aquí, evidencia irrefutable. Lo siento, pero tengo que expulsarla. ¿Puedo sacarme una foto contigo antes de eso? Por supuesto. ¿Están entrando ladrones? Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Es ilegal. ¿Tienes novio? Llamaré a la policía ahora mismo. ¿Quién molesta a mi pequeño murciélago? Amanda, ¿cuándo sale el nuevo álbum? Es un secreto, pero cantar una de las canciones. Abran paso. La reina del escenario está aquí. Qué ritmo tan genial. Y le dice a los paparazzis que se vayan. Mejor que lo haga mientras ella tiene paciencia. Mamá, no es un concierto. Y ustedes, insectos, han estado aquí mucho tiempo. ¿Tengo que ir por los instrumentos de tortura? La estrega sombría tiene sus propios talentos peligrosos. Pero no repitas estos trucos. Me encanta cocinar. Lánzale mi blog de comida pronto. Estaré entre los días primeros. ¡Auch! Eso es lo que planeé. Gustando el plato de mi hija. Hora de decir adiós, se los ha hecho una espera. ¿Puedo tener un autógrafo? Me encantaría firmar este maravilloso cartel. Esto se salió de control. ¡Oh, y dame la salsa! ¡Gracias! Mamá, ya me cansé de ser popular. ¡Calma! Te animaré profesionalmente. Un buen desayuno positivo es el decreto de mi hermosa sonrisa. Por cierto, estamos invitados a una fiesta de celebridades esta noche. Espera, debo llamar a mi representante. Pero yo, oh, oh. Ella no me entiende ni me escucha en absoluto. Tendré que tomar una decisión difícil. También compré un vestido genial. ¿A dónde fue? Merlina, ¿tus trucos otra vez? Oh, pobre señor Panqueque. Ella no te perdonó. ¿Qué se supone que debo estar con ella? Como mamá no quiere entenderme, no impedirá que construya una carrera. De dos, toma la maleta. Su estado de ánimo parece peor de lo habitual. Listo, tal como pediste. ¿Nos vamos de vacaciones? No realmente. Tendré que tomar todo lo que sea importante. Bueno, un vestido para el cumpleaños y otro para el funeral. Necesito ambos. Esos para la fiesta y también para el funeral. Una chafara en cumpleaños, un bate para un funeral. Y esta árbol es para una fiesta de cumpleaños o al revés, para un funeral. Lo resolveré más tarde. Las ventajas de ser una celebridad son mucho dinero y joyascaras. ¿Dónde está mi cinta adhesiva? ¿Se la comió el cocodrilo después de todo o la dejé allí otra vez? Oh, ouch. ¿Viste la cinta adhesiva? La dejaste aquí cuando me volviste con ella. Gracias. ¿Cuándo me dejarás ir? Lo pensaré. Seguro que la necesitaré. ¿Y más de una vez? ¿Cómo realizaré torturas y experimentos sin ella? Todo lo esencial está empacado. Oye, casi me pellizcos el dedo. Es hora de huir de la popularidad. Merlina Adams va a ser adoptada. ¿Quién será el afortunado? La feroz batalla la decidirá. Libera tu monstruo interior. Oh, mis labios. ¿Más consejos antes de la pelea? Hora de una maniobra aterradora. Toma eso, condesa de las tinieblas. ¡Auch! Ronda uno. Que comience la batalla por la adopción de Berlina. Sin spoilers, por favor. Deberías tener más brillo en tu vida, hija. Un rosa bonito te quedará perfecto. Es el día 10 con los long legs y mami todavía no quiere rendirse. Santos escorpiones. Ahora está claro quién será el ganador. No se saldrán con la suya. Y el truco secreto no decepcionó a Daddy. ¿Me das un abrazo, bebé? Bien sueños. ¿No estás de amor para el cariño? Está bien. Creo que es el fin. Primero que nada, un recorrido por la casa. ¿Qué te parece a los adornos? ¿Dónde está la niebla y las telarañas? ¿No hay ni un solo detalle oscuro? No es agradable. Solo una linda decoración de niña. Nuestra hija no está feliz. Sé que él la alegrará. ¿Nos extrañaste, querido peludo? Esta vez no mordí tus mantuflas. Hogi es un buen chico. Hogi solo quiere jugar. ¿Por qué es tan amable? ¡Fuera! Realmente es una nube oscura. Te enseñaré a darle rayos de positividad al mundo. Muestra tus dientes. Es inútil. Necesitamos un método diferente. Abra cadabra. Berlina baila con el chupacabras. Nada puede hacer reír a esta niña. ¿Tampoco las cosquillas? Dale me gusta. Si no te diviertes, entonces trabaja. Haz algo útil. Wow. Parece que en la casa de los Long Legs no se ha ligado mucho tiempo. Vaga tortura. Genial. Estamos de acuerdo entonces. Saca pasar a la mascota. No le sueltes la correa. Genial. Perseguir a los corredores del parque. Si se come a alguien, no es mi culpa. Obedece a Sue. Hasta nunca. Vaya. Hoy se emociona demasiado con el aire fresco. Ahora nada tendrá la sed del monstruo de asustar a los divertidos humanos. ¿Tú tienes mascotas? Escribe sus nombres en los comentarios. Eso se sintió mejor que una montaña rusa. Y sin niños de la fila. Las últimas motos de polvo. Fácil. También terminaste con los platos y la ropa. Hiciste todo muy rápido. Soy una profesional en esto. Estoy preocupada por nuestra pequeña hiedra verenosa. Esperemos un poco y volverá. ¿Y si le dan de comer chocolates de color? El golf de carayos tomará mucho tiempo. Debería usar la artiguería pesada mientras Homero juega. Espero que la especialista tenga un horario flexible. Hola, detective. Predige su llamada. Elemental. No confío en los aparatos. Impresionante. Un detective experimentado su servicio. Sí, sí, rápido. Vayamos al grano. No puede ser. El maestro detective nunca deja huellas en la escena del crimen. Esto te ayudará a seguir el rastro de mi hija. Oh, evidencia extremadamente valiosa. Cabello negro, un candado irrompible y un grabado con el nombre de su dueño. Fue una batalla pacífica y sangrienta. Allí vimos a Merlina por última vez. La han intentado robar muchas veces. Sueños feos, pequeña araña. Lo siento, señora. ¿Puede decirme cuándo saldrá el sol? Un segundo. Pero ya es de noche. Vivirás con los long legs, bebé. En realidad, señor, ¿es una trampa? Conoce a tus nuevos padres, cariño. No tenemos daño. No lo permitiré. Déjela en paz, bichos raros de colores. Enséñeme acento vampírico en vano. Gracias por la historia. Una intriga digna de la mente de un gran detective. La persona desaparecida se ve así, ¿verdad? Sí, precisión total. ¿Sabes? Espero que su tarea sea más fácil. Pseudo Sherlock. Ten paciencia. Encontraré a tu hija. No se apresure. Me gusta sufrir por Merlina. Oiga, detective. Excelente escondite. Oh, yo ya me iba. Y olvide la evidencia. Shh, estoy encubierto. Jugamos al cambio de imagen. Impresionante. Abrazarte no estaría fácil. Me voy a desmayar. Abraza más fuerte. Haz un esfuerzo, mami. Oh, ¿qué no harías? Oh, no puedo ver. ¿Un poco de rubor? Vaya, un escuadrón de trensos de combate. Me pregunto cuánto logras entrenarlas. Me han desarmado. Según lo planeado. Oh, niña insoportable. Acércate. Analicemos tu atón de gótico. Buena oscuridad. Más negro que el negro. Proparé con este peludo. Mira quién vino de visita. Oh, repugnante. Ahora el mágico modificador de color 3000 resolverá tus problemas de brillo. ¡Bum! Ni siquiera la ingeniosa Merlina Adams puede manejar este dispositivo. El proceso ha comenzado. Ja, 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 ja. Finalmente. Dispositivo defectuoso. Ups. Operación transformación con mis propias manos. La enoja de Merlina será una lindura. ¿Te desquitas con mi cabello? Ay, santos cielos. Voy a destruir el terrible encanto de los Adams. En tus sueños, mami. Está bien. Es hora de terapia cardinal. Mi tubo inyector de felicidad. No te preocupes. Solo ordena un poco. Eso da miedo. Dedos. A tus órdenes. Esta tortura no me gusta. Trae ayuda. Estos dedos ágiles nunca dejarán a un amigo en problemas. No se apresuren futuros criminales. Durante mi investigación activa encontré varios sospechosos. Tengo una cuartada. ¿En qué universo? Pica, pica. Pero él no tiene trenzas. ¿Por qué no solo pagas por tu pedido? Extra que eso. Oh, sí. Me olvidé por completo de la entrega. Las matemáticas no son muy fuerte. Debería ser suficiente. No está mal. Buen provecho, señor. Ahora inspeccionaré la pizza. Por el bien de nuestro caso, por supuesto. ¿Cuál es, Marlina? Basta de todo esto. Está despedido. Tú eres el sabelotodo. Ese fue mi peor papel. Eso parece mejor de lo que busca. Pueden irse. Oh, es el fin. No llores, Morticia. Nuestra agente cero cero dedos llegó con una pista. ¿Qué tratas de decir, amigo? El Mini Adams pensó en todo. ¿Ya adivinaste por qué tomó el hilo? ¿Encontraste a Marlina? Me voy yo ahora mismo. No tan rápido. No tengo cinco piernas. La expedición de búsquedas está en pleno apogeo. ¿Los Long Legs viven en medio de la nada? ¿Cuánto tiempo más? ¿Ya llegamos? Somos un buen equipo. Adoptaremos de vuelta a la niña. La hora de la verdad. Detente. Mira esto, dedos. Con las manos en la masa. Qué giro. Uf, estoy salvada. Retrocede. Baja tus armas. Vaya, eso es mucho brillo. Unos segundos y habré llegado tarde. Ya estoy fuera de peligro. Marlina, ven a casa. En realidad, nos estamos divirtiendo. Déjanos solos. ¿Cómo te atreves? Las arañas hacen la cena más sabrosa. Delicioso. Yo también preparo manjar especial. Adelante. ¿O José Tronche al bosque de Tron? Mis dos madres no me dejarían morir de hambre. El mío sabe mejor. Por lo menos yo no robo ideas. Basta de sus peleas. ¿Hija? Ya sé cómo decidir con quién me quedo. La traviesa Adams fue adoptada de nuevo. Bienvenido de nuevo a nuestro programa Merlina en búsqueda de opción. Atentos. La diversión acaba de comenzar. Nuestros finalistas, Mommy Daddy Long Legs. Hora de jugar. Hola a todos. Y los campeones del programa. Aplausos para los Adams. Recordemos las rondas. Los participantes ya habían competido. ¡Bum! Homero no se queda atrás. Tengo buen ojo, señor de las tinieblas. Bueno, las reglas son las reglas. Intentémoslo. Mejor no bebas eso. Veamos cómo les fue en el concurso de pesca. Creo en ti, mi cucaracha. Fácil. Les arrebataré la victoria de sus manos. Oh, curioso. Algo se mueve ahí dentro. La situación está bajo control, cariño. Creo que lo atrapé. Mira, cariño. Es un maravilloso y altamente venenoso amigo. ¿Cómo van? Cuidado. Parece que el señor Long Legs no esperaba esas sorpresas mordaces. Se llevarán bien. Es hora del desafío final. ¿Qué no harías para la última ronda? Desenreda las dedos. Un padre debe poder hacer trenzas. El más rápido puede adoptarla. Oh, cariño. Trae a nuestra pálida bebé a casa. Tranquila, reina de la noche. Deja solo al profesional. Algo horrible está por pasar. Tres, dos, uno. Trencen. Rizos traviesos. Igual que mi hija. Les haré un nudo ciego y no habrá problema. ¿Problemas en el frente a Adams? Soy yo maestra en la ciencia de la estética. Activamos el modo de trenzado turbo. Perfecto. El peinado de Daddy está hecho. La suerte ha dejado a los Adams. Felicidades a los Long Legs. Yay. ¿Qué nos va a torturar ahora? Vencimos a esos tontos. Hola, linda. ¿Qué tal un abrazo? No debería haber venido a su show. La aventura no se aguarda. Vamos a ver. Mira la habitación de los niños. Voila. Daddy y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo. Sí, colorido. ¿Te gusta, bebé? Odio la alegría. ¿Debo pasar mi tiempo libre aquí? Horrible. ¿Te gusta demasiado? Sobredosis de brillo. Pero dedos se apresura al rescate. Esta tinta impenetrable traerá cualquiera de vuelta. Concentrémonos. Mucho mejor. ¿Y ahora qué? Se me ocurrió una forma para que estudies más acerca a tus nuevos padres. Toma. Yo también tengo una idea. Buscaré más cosas. También tendrán un destino similar. ¿Voxy Boo? ¡Ah! Dedos siempre está con Merlina. No te dejaré torturar a los mini padres. Arruinó un truco brillante. Cero paternidad, ya veo. ¿Puedes ayudarme a elegir el juguete adecuado? De acuerdo, señor hermano. Así que eres el guardaespaldas personal de Merlina. Parece que el muñeco amarillo es demasiado blando para los Adams. ¿Quieres ver a mi colega Hogi Wogi? Patas peludas, ojos saltones. Nada cerca del logótico. Ya tengo el candidato. ¿Cuándo terminará esto? Trae el siguiente. ¿A todos les gustan los Rainbow Friends? Dedos ha dado su veredicto. Es hora de ponerse serios. Por cierto, toda niña necesita una amiga leal. ¡Wow! Esta vez nuestro pequeño inspector hará un chequeo completo. Una cara sospechosa, ¿no? No me hagas esperar. Hmm. Lo siento, muñeca. Eres demasiado linda para jugar con nuestra chica sombría. ¡No! ¡La salvaré! Eso fue incómodo. Olvídalo, hija. Un regalo especial de papá. Mira esto. ¿Qué dirá nuestro experimentado juez sobre el rompecabezas? Démosle un par de segundos. ¿Demasiados colores? Dedos no lo aprueba. ¿Seis colores diferentes? Necesito un pequeño ajuste. Mira mi magia. Cálmate, Merlina. Demasiado tarde, bigotes. Excelente resultado. Pero el punto es que cada lado sea de un color. Los monstruos se divierten de formas extrañas. Resulta que yo ya gané. Tenemos que devolver el cubo a la normalidad. Hola, amigos. ¿Recuerdan cuáles eran los colores? Escribe la respuesta abajo. La operación salvando al soldado Barbie está en pleno apogeo. Mi primer encuentro con el drenaje. No te quedes ahí, muñeca. Sale a la luz. Te compraré un poco de perfume. Se ve peor de lo que pensaba. Oh, es hora de los trucos de belleza de Mommy. Este cuarto está lleno de cosas, bebé. Ponte cómoda. Te pondrás muy hermosa pronto. Deshagámonos de la basura desagradable. Oh, genial. ¿Ya te pusiste el vestido? Una transformación increíble. El siguiente paso es un trozo de plastilina rosa. Formaré lindas bolas de diferentes tamaños. Luego los colocamos en sus hombros y caderas para que Barbie se vuelva tan encantadora como yo en un segundo. ¿Le queda bien? Insertamos los extremos del alambre previamente cubierto con tela esponjosa directamente la plastilina. Las piernas están listas. Solo nos falta darle a nuestra niña brazos con manos diminutas. Somos muy parecidas. Pero falta algo. Deberías tener un peinado a la moda, querida. Espléndido. Estoy orgullosa de ti. Muéstrale a Mommy tus movimientos. ¿Escuchas la música? Ven, Merlin ha de beberte. Mientras tanto, la familia Long Legs está poniendo un ensayo divertido. ¿Cómo llamarías esta banda de música? Deja tus opciones en los comentarios. ¡Guau! ¡Qué melodía tan genial! ¿Hay espacio para uno más? Barbie está bloqueando el flujo de inspiración de dedos. ¡Espectacular! ¡Mala suerte! ¿Otra vez? ¡Ups! Ahora te daré una lección. El juguetón de dos está en problemas. Espera un momento. Conozco una manera. Organicemos una batalla civilizada. ¿Suena genial? Bienvenidos a la lucha de pulgares. La reina de los cambios de imagen Mommy y dedos Adam se encontrarán en el ring. ¡Te tengo novato! El peleador no esperaba trucos tan agresivos. ¿Responderá con un gancho de derecha? Dedo se evita a su atacante. ¿Pero eso no la hará enojar aún más? ¡No! Eso fue astuto. La primera caída en la pelea. Hay un arma secreta en la esquina roja. ¡Uñas en peligro! Un último intento. Fallo de todos modos. Mommy tiene una clara ventaja. Y nuestro héroe es derrotado. La señora Long Legs gana el duelo. ¡Felicitaciones! Toma este anillo de campeonato. Bien hecho, mi amor. ¡Esto es la segunda caída! ¡Comba este anillo de campeonato! ¡Felicitaciones! 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 Gracias.